Bueno, pues hablamos de este acontecimiento tan importante, no sólo para la diócesis de Madrid, sino también para la Iglesia en España, con Alberto Fernández, delegado episcopal para las causas de los santos. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, decía que es un acontecimiento importantísimo para la archidiócesis de Madrid, ¿no? Es un acontecimiento importante, primero porque es el punto de partida de la causa que, si Dios quiere, llevará a los altares a estos 140 siervos de Dios. Pero también es un momento importante porque nos ayuda a nosotros a tomar conciencia del tesoro que tenemos con tantos mártires en nuestras archidiócesis de Madrid. ¿Y qué significa exactamente que se haya abierto este proceso diocesano de canonización? ¿Qué es? Porque es un concepto, es un término, digamos, una explicación un poco extraña, ¿no? ¿Qué significa? La apertura del proceso es el comienzo de la investigación que se hace en la diócesis para recoger documentación y recoger testimonios que después se envían a Roma para que allí sean evaluados y juzgados. Esto es un proceso muy minucioso, muy exhaustivo, que empieza ahora, aunque ha habido un previo de recogida de documentación, de recogida de algunos testimonios, de investigación, porque para introducir a un siervo de Dios en la causa hay que tener un mínimo de certeza de que hay fama de martirio. Pero a partir de ahora comienza la recogida de documentación histórica, la recogida de testimonios que pueda haber, para que después se envíe a Roma todo esto, la instrucción diocesana se envía a Roma y allí es donde entre varios comités de expertos pues juzgan hasta que el Papa, que es el único juez en las causas de los santos, decreta el martirio de estos siervos de Dios, si Dios quiere. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Comienza o arranca, digamos, este proceso aquí diocesano en Madrid? Luego tiene que ir a Roma. ¿Y cuánto puede ser el primer proceso, el segundo proceso? ¿Cuánto puede durar? Y después, ¿cuándo, digamos, pueden ser declarados o proclamados beatos? Bueno, el proceso es muy largo porque es muy exhaustivo. La iglesia tiene que tener una certeza grande de que estos siervos de Dios sufrieron el martirio. Por eso, en la diócesis se investiga con mucho rigor, con mucha minuciosidad, el martirio de cada uno de estos siervos de Dios. Y calculamos que cerraremos el proceso en unos dos años, más o menos. El anterior proceso de mártires de Cipriano Martínez Gil y 55 compañeros duró esto, dos años. Una vez que se cierra, llega a Roma. En Roma empieza otro proceso que es también muy exhaustivo, donde primero lo estudian un congreso de historiadores, después lo estudia un congreso de teólogos, después pasa a obispos y cardenales que estudian y dan su parecer, hasta que después, al final, lo aprueba el papa, el martirio. Como hay tantas causas de beatificación en Roma, no solo de mártires, sino también de virtudes, de ofrecimiento de la vida, pues se tardan en Roma unos 10 años, más o menos. O sea, que a lo mejor en 10-15 años podemos tener la beatificación de estos siervos de Dios. Es un proceso muy largo, muy largo, pero porque es muy exhaustivo. La Iglesia tiene que tener una certeza muy grande de que estos siervos de Dios sufrieron el martirio. Sufrieron el martirio no por razones políticas, que esto creo que es muy importante subrayarlo, sino porque no apostataron o no renegaron de Dios ni de la Iglesia. ¿Cómo es esto? Eso es. En el martirio, en este proceso, hay que demostrar tres cosas. Por un lado, la muerte violenta. Por otro lado, que esa muerte se produce por odio a la fe, que es el término técnico, in odium fidei. Es decir, que los que asesinan a los siervos de Dios lo hacen por su condición de religiosos, por su condición de católicos, por ser de la adoración nocturna, de la acción católica. Este tiene que ser el motivo principal. Esto, en el caso de los sacerdotes, de los religiosos, es muy fácil de demostrar. Que les asesinan por su condición de sacerdotes, o de religiosos, o de religiosas. En los laicos a veces es más difícil, pero hay que demostrar que no hay motivos políticos detrás. De hecho, ellos no son víctimas de un bando, de la guerra o de otro. Son víctimas de la persecución religiosa en España, en los años 30, de la persecución que se desató con la Revolución. Por eso hay que demostrar eso, que el motivo de la muerte es el odio a la fe. Y por otro lado, en tercer lugar, hay que demostrar que el siervo de Dios muere con actitudes de perdón, sin revancha, ofreciendo su vida por amor, deseando la conversión de los enemigos que no hay en ellos. Es una actitud de revancha. Digamos que el mártir muere como Jesús, perdonando. Y hay que demostrar esas tres cosas, muerte violenta, muerte por odio a la fe, y actitud del que recibe el martirio, como una actitud como el Señor. Muriendo como el Señor. 140 siervos de Dios tienen historias, he leído alguna por ahí, por ejemplo, en el semanario Alfa y Omega, historias increíbles, que además tienen mucho que ver con Madrid, con la diócesis y con la misma historia de Madrid. ¿Qué historias tienen? ¿Cuáles son? Bueno, son 140. Cada uno de ellos podría dar para un libro o una película, porque cada historia es única y repetible. Por ejemplo, en la página web de la diócesiscausamartires.archimadrid.es se puede encontrar la biografía detallada de todos ellos. O sea, un breve resumen biográfico de todos ellos. Pero hay mártires de todo tipo y condición. Hay 61 sacerdotes y 79 laicos y laicas. Entre los sacerdotes, pues tenemos historias desde jóvenes sacerdotes recién ordenados que empezaban su ministerio, hasta grandes personajes de la diócesis, como el nesdeán de la catedral, José Fernández de Montaña, que sufre el martirio con 94 años. Es un gran estudioso, un erudito. Bueno, fue decano del Tribunal de la Rota también. O tenemos, por ejemplo, a Timoteo Rojo Cajo, que es el que encabeza la causa, que fue el encargado de esconder el cuerpo de San Isidro para que no fuese profanado en la persecución. Y entre los laicos, entre los 79 laicos de esta causa, su mayoría son de la Asociación Católica de Propagandistas, de la Asociación Católica. Y hay, pues desde un ministro de la República, hay un diputado, hay grandes pedagogos, periodistas y también gente muy sencilla. Están, por ejemplo, una historia muy bonita, las de las catequistas de la parroquia de Pinto, que las asesinan en grupo por ser las catequistas de una parroquia. Hay carniceros, dependientes, profesores... O sea, el abanico es muy grande. Y esto nos da muestra de la persecución tan violenta que sufrió la Iglesia en todos sus hijos, en todos sus miembros. Y estos, además, se sumarían a otros muchos que ya han sido beatificados hace muchísimos años. Me acuerdo, por ejemplo, en Tarragona, no sé si fue en dos mil... Trece. Dos mil trece fue. Se suman a todos ellos, ¿no? Es decir, que hay España escantera, podríamos decir así, de mártires y de santos. Eso es. España siempre ha sido una tierra especialmente bendecida por Dios con santos. Y la persecución que sufre España en los años treinta, pues es una de las mayores persecuciones de la historia de la Iglesia. Y esto para la Iglesia es un orgullo y un tesoro tener tantos hermanos nuestros que nos han dado testimonio de la fe hasta el derramamiento de la sangre. La Iglesia desde el comienzo siempre ha venerado de forma especial a los mártires. De hecho, por ejemplo, Roma está construida, la Roma católica está construida sobre los sepulcros de los mártires. Y en España, pues tenemos el tesoro inmenso de un mártirio, una persecución que produjo unos frutos de los que ahora nosotros nos beneficiamos. Decía Tertullano, un padre de la Iglesia del siglo II, que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y para la Iglesia es un tesoro que tenemos que custodiar, que tenemos que guardar y que tenemos también que venerar en cierto modo. ¿Y cómo se puede implicar a los fieles madrileños en esto? Nosotros lo contamos, lo hemos estado contando aquí en 13 de estos días, pero de alguna forma ellos también, los católicos de Apis, se tienen que sentir parte de esto. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, esto es sentir que tus hermanos mayores, según testimonio, han dado la vida. Hay mucha información en la delegación y en la archidiócesis. Hemos editado un folleto con los nombres y los pequeños datos biográficos de todos ellos que se puede solicitar. Hemos también, con la delegación de medios, hecho la página web de la que hablaba antes, causamartires.archimadrid.es. Y los fieles católicos de Madrid, además de conocer sus vidas, que son un tesoro, pueden encomendarse a ellos. Porque de forma privada tenemos la certeza de que estos hermanos nuestros han dado la vida por el Señor y, por tanto, están cerca del Señor, intercediendo ante Él. Por eso son intercesores nuestros, son modelos e intercesores. Y cualquier fiel se puede encomendar a su intercesión, pues a sus necesidades pequeñas o a sus necesidades grandes, pidiendo su ayuda y su intercesión. El cardenal en esta ceremonia de apertura decía exactamente que nos invitan a estar vigilantes todos ellos. ¿Qué quiere decir con estas palabras el arzobispo de Madrid y por qué pueden ser un modelo para nosotros hoy en día? Los mártires dan testimonio de que no hay nada más grande que el amor de Dios, que no hay un valor más supremo que la fe, que incluso vale más que la vida. Dice el Salmo, tu gracia vale más que la vida. Para nosotros son un testimonio porque en muchas ocasiones sentimos flojear la fe, sentimos que ponemos a otras cosas o otras personas por encima de la fe y del Señor. Y ellos nos enseñan y nos marcan el camino para que nos demos cuenta de que no hay nada más grande que el amor de Dios, que la fe y que el seguimiento de Jesucristo, incluso hasta la muerte. Bueno, y sobre todo estos días, ¿no? O sea, ejemplo de reconciliación, de perdón, ¿no? Estamos viviendo unos momentos tremendos, muy complicados y precisamente los católicos están llamados también a fijarse en ellos, ¿no? Eso es, es muy bonito como, tanto en los mártires como en las familias de los mártires, en el proceso interrogamos a muchos familiares, hay que demostrar que el mártir muere perdonando. Esto hay veces que no hay testimonios concretos del momento, pero sí que se puede deducir de cómo se comportó después la familia, de cómo él hablaba previamente de sus cartas. Y es bonito como ellos no buscan la revancha, es más, buscan que incluso los asesinos conozcan el amor de Dios, buscan el bien de los que les hacen el mal. Entonces, para nosotros, son también un ejemplo de reconciliación. Cuando nosotros recibimos una ofensa, tanto como iglesia, como a nivel particular, ¿cómo respondemos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos que el otro se convierta? ¿O busco quedar yo por encima? ¿Busco que se defiendan solo mis intereses más allá del amor al otro? Por eso los mártires son un ejemplo para hoy de reconciliación, de paz, de no buscar revancha, no buscar venganza, sino de que el amor de Jesucristo, que nos ha tocado a nosotros, les alcance también a ellos. Y en lo personal, porque te conoces muy bien la vida de cada uno de ellos, trabajas todo el día, 24 horas, podríamos decir, en esto, en lo personal, ¿qué es lo que te ha tocado o te ha llamado más la atención o incluso qué es lo que más te ayuda de ellos? Bueno, en las Chilloces de Madrid tenemos muchísimas causas abiertas, no solo de martirio, también de virtudes. Tenemos más de 94 causas abiertas, y algunas de ellas con muchos siervos de Dios, como estas, que tienen 140. Para mí, bueno, yo siempre pienso, digo, ojalá se me pegara algo, pero para mí son los mártires en concreto un ejemplo, porque a mí hay veces que me cuestan las cosas, hay veces que me cuesta hasta levantarme, ¿no?, por la mañana. Y digo, bueno, ellos fueron capaces de dar su vida, yo no voy a ser capaz de levantarme. Ellos, o cuando yo recibo una ofensa, algo que me descoloca, yo pienso, ¿cómo responden los mártires y cómo respondo yo, no? Es un privilegio trabajar en las causas de los santos, es un privilegio estar tan cerca de estos hermanos mayores nuestros que son un testimonio, que son también intercesores para nosotros. Y, pues ojalá sigamos sus sendas. La Iglesia propone a los santos como modelos e intercesores. Y ojalá nosotros sepamos aprovechar este don tan grande que tenemos. Y no solo para Madrid, no decíamos antes que tienen una gran importancia para la Iglesia en España, para todo el conjunto de las diócesis, ¿no?, de las 70 diócesis. Sí. Es verdad que cada diócesis lleva sus procesos de forma independiente, porque tenemos muchísimos procesos y sería imposible que una sola persona o un solo equipo se hiciera a cargo de todas las causas que hay en Madrid. Pero España, como decía antes, ha sido una tierra especialmente bendecida por Dios en santidad. Grandes santos de la historia de la Iglesia nacen en España y desarrollan su vida y sus ministerios, todas sus vicisitudes en España. Pero, como decía antes, los procesos de mártires en concreto y de la persecución religiosa que hubo en España en los años 30, pues para todas las diócesis son un tesoro muy grande. Ahora, por ejemplo, el Papa hace poquito ha aprobado la beatificación, el martirio de un grupo grande de mártires de Córdoba, que será la beatificación, si Dios quiere, en los próximos meses. Entonces, tenemos un tesoro muy grande que hay que custodiar, que hay que enseñar, que hay que transmitir a las generaciones futuras. También es un deber de justicia, que no se nos olviden estos hermanos nuestros. Y luego es un privilegio porque su sangre derramada alimenta nuestra vida cristiana, porque el mártir, en cierto modo, reproduce en su vida, en su carne, la pasión del Señor. Igual que el Señor se ofreció en la cruz, asociándose a ese ofrecimiento del Señor en la cruz, los mártires ofrecen su vida. Tenemos un tesoro muy grande. Bueno, pues Alberto Fernández, delegado episcopal para las causas de los santos de Madrid. Muchas gracias, mucho ánimo, porque ya veo que te queda un camino tremendo, larguísimo por recorrer, con todas las causas que están pendientes, con estas y, bueno, con lo que está por llegar, ¿no?, que es mucho y se necesita, veo, mucha dedicación, mucho esfuerzo para todo ese examen exhaustivo, para todo este trabajo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.